El famoso escritor, filósofo y poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson es un autor de un interesante pensamiento que dice lo que eres grita tan alto que no puedo oírte esta frase nos recuerda que nuestras palabras se ven afectadas por lo que son en realidad muchas veces lo que decimos es afectado por el como decimos es decir, la forma afecta el contenido un ejemplo clásico de esto puede ser ilustrado en una historia que leí hace un tiempo sobre un estudiante universitario que envió un billete a los padres diciendo padre, necesito dinero, me mande lo más rápido posible el padre cuando recibió quedó muy molesto con el hijo la madre sin entender le preguntó al marido lo que había sucedido entonces con tono amenazante leía padre, necesito dinero, me mande lo más rápido posible la madre tomó el billete de la mano de su marido y dijo amor, debe ser un error, no es bien así que está escrito aquí ¿cómo no? replicó el esposo, acabo de leer me parece que no está molesto, él está preocupado, dijo la mujer entonces con un tono dulce y amoroso ella leyó el billete padre, necesito dinero, me mande lo más rápido posible ante la nueva lectura el marido responde ah, sí, el caso es este, entonces vamos a mandar dinero para él la biblia habla de la importancia de usar nuestras palabras con sabiduría en la carta que pablo envió a los colosenses en el capítulo 4 versículo 6 él declara sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno ¿perciben? necesitamos aprender a hablar lo correcto, de la forma correcta a la hora correcta y a las personas adecuadas